Muy buenas a todos Terrarians y bienvenidos a la instalación del T-Mod Loader Para Terraria la versión que tengas, da bastante igual Procura tener la última si eres pirata ya que es importante para ello Primero que nada vamos a ir a nuestros archivos, documentos, mygames, Terraria Y haremos una copia de seguridad de lo que tengamos, ok, por si acaso Todo lo que está aquí es normal exceptuando la carpeta de T-Mod Loader Que se creará automáticamente una vez que instalemos el T-Mod Loader Si no se instala pues ya diré después que se hace Después iremos al link de la descripción para entrar en el foro oficial Donde podemos descargar el T-Mod Loader Bajamos hasta donde dice Downloads como toda la vida Y descargamos en Windows, Mac o Linux, da bastante igual Recordemos que la versión que se instalará del T-Mod Loader Nos cambiará la versión de Terraria a la versión donde más mods haya Para que no tengamos problemas con diferentes mods Una vez que hayamos descargado el archivo que va a ser este nuevo Bueno, estoy aquí El T-Mod Loader lo abrimos en el archivo Winrar, ok Tenemos que tener Winrar, da bastante igual si sí o no Y tendremos estos archivos Ahora bien, hay que ubicar donde está nuestro Terraria Si lo tenemos por Steam, es fácil encontrarlo, tienes que buscarlo a través de Steam Y si lo tienes pirata, le das clic derecho al acceso directo Y abres los archivos o la ubicación de los archivos Deberías tener una carpeta tal que esta, ok Aquí ya está instalado el T-Mod Loader Así que ten en cuenta lo que te voy a decir De todos esos archivos no te preocupes Debes tener por aquí uno de estos dos cosas, ok El Terraria original Al que tengas ya aquí, cámbiale el nombre Terraria lo que quieras Este Terraria se abre sin mods Simple, no es tan complicado Una vez que le cambiamos el nombre, vamos al T-Mod Loader Tomamos todo esto y lo pasamos aquí, ok Y ya está Para abrir el Terraria con mods Abriremos el Terraria que viene directamente del T-Mod Loader Que es el que no tiene nombre Y si queremos abrir el Terraria sin mods Abriremos el Terraria al que le habíamos cambiado el nombre En ese caso yo le puse original Listo, el T-Mod Loader ha sido instalado Y para instalar mods, te vas al Terraria ya abierto Obviamente con mods Y vamos a Mod Browser Esto viene directamente ya instalado con el T-Mod Loader Y aquí mismo podemos buscar el mod que queramos Por ejemplo, Calamity Mod Simple Lo descargamos, ok Ya no lo puedo descargar porque ya lo tengo Vaya que ironía de frase Le daremos a Download Por ejemplo, vamos a ver cualquier otro mod Que no importe el que sea Por ejemplo, el Cookie Mod Que no sé qué es Le damos a Download Se descarga Y en Mods Que ya no son los que tenemos Estarán aquí los que están activados Y desactivados Si le damos a Enable Tenemos que activarlo O lo podemos desactivar Dandole a Disable Una vez que activemos o desactivemos El que sea Tenemos que darle a Reload Mods Y el Terraria reiniciará Para que los mods se instalen correctamente Estos mods van a estar instalados En la carpeta que ya vimos En My Games Terraria Y toda la información del T-Mod Loader No se guardará aquí Más que en la carpeta que se crea aquí Si de pura casualidad no está A la carpeta Mod Loader M mayúscula L mayúscula Aquí estará lo mismo que está afuera Solamente que aquí ya están los mods Capturas Mundos Y personajes Dado ser caso Como ven tenemos la carpeta Mods Si quieren instalar los mods Que yo ya tengo Para la serie que estoy utilizando Los voy a dejar en una En un enlace en la descripción ¿Ok? Son los de pack de mods Lo pasan aquí Lo pegan todo aquí adentro O ponen directamente la carpeta Y ya está listo ¿Ok? De igual forma le dan a Redload Mods Por si acaso Este no me interesa para nada Lo twitteré Y nada más compañeros Un video corto Para todos aquellos Que se quejan de videos largos Muchas gracias por verme Espero que les haya gustado Y les haya servido Y nos vemos en otro momento Adiós ¡Suscríbete al canal!